Si vemos que no hay respuesta en 12 días, vamos a tomar medidas más drásticas, porque esto no debe de ser, está en un lugar poblacional, la cual es una bomba de tiempo, una bomba de tiempo latente, que ya hubo una experiencia, en la gasolinera de allá del setillo se quemó una camioneta. Esto no se resuelve, lo podemos meter más atrás. Yo nada más quería que los medios para entregar esto, porque nosotros lo rendirán. Si roban, es problema de ellos. Ustedes pueden ver que ninguna de nosotras tenemos necesidad de robar ni siquiera un bloque, porque todas las personas somos trabajadoras. Somos trabajadoras y ya no se casan. Y aunque sea huevos, no tenemos una gasolina de los que nos quedan. Tenemos que ir a la gente, que se bañan, que se quede con mucha gente de fuera. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!